¿Todos están con mi documento Word? Les pregunto. Sí, sí, sí. El documento Word que hemos visto en la anterior clase, ¿no? También hemos quedado en campo escalar en vectores, ¿ya? El capítulo va a hacer énfasis en este objeto matemático. Bueno, no solamente el capítulo, toda la asignatura, los vectores. ¿Está bien? Vamos a manejar vectores y vamos a aplicar, ¿no? Las propiedades de este objeto matemático para resolver ciertos problemas matemáticos. En este caso, en esta primera parte, vamos a aplicar el uso de vectores a la geometría euclidiana, ¿ya? Luego vamos a ver en otro capítulo la aplicación de los vectores a la física también, ¿ya? Bien. Pero para ello tenemos que recordar las propiedades más importantes de estos vectores. Voy a empezar a grabar. Ahí, ahí está grabándose. Muy bien. Bueno. Sabemos que la representación analítica, como indicábamos, de un vector es en componentes. Una eneada. Si multiplicamos un escalar a un vector, lo que hace este escalar es ingresar a cada una de las componentes. Y más adelante vamos a ver que la multiplicación por un escalar a un vector, lo que físicamente le hace es agrandarlo, achicarlo, o si es negativo este factor, cambiarlo el sentido, ¿no? Sabemos que para la suma de vectores, es el espacio vectorial, ¿no? Tiene que ser el mismo, digamos, vectores. Es decir, que tienen que tener la misma cantidad de componentes, ¿no? Existen métodos gráficos de suma también aparte del analítico, ¿no? Puedo sumar en forma gráfica, ya dijimos, por el método del paralelogramo, ¿no? Otro método para sumar vectores es el método del polígono, ¿ya? Y aquí vamos a ver el método generalizado del polígono, ¿ya? Para ello voy a presentar esta pantalita y vamos a ir viendo esta parte tan importante que es la suma, pero la suma de forma gráfica. Bien. A ver, veremos. Creo que alguien más está en línea. Les presento la pantalla. Todos están con mi pantalita. Con mi pizarra, diré. Sin que, si te ve. Perfecto. Ya. Un poquito más lo voy a achicar. Ahí creo. La cuadrita. Bueno, estamos en el capítulo 1. Entonces, lo que yo quiero que ahorita entre con énfasis es el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 es... El capítulo 1 es vectores en R3, ¿no? Vectores en R3. En el espacio. ¿Ya? Quiero hacer gran énfasis en la suma. La suma gráfica. ¿Ya? Eh... Un poquito más. ¿No? La suma gráfica. Pero teníamos, como decíamos en ese momento, ¿no? Tenemos el método de... paralelogramo, ¿no? Un blanco mucho. Método del paralelogramo. Y... Lo que me interesa es el método del polígono sobre esto, ¿no? Método del polígono. Método del polígono. Y el método del polígono sobre... O generalizado, sobre todo, ¿no? A ver, veremos quién está en línea. Vamos a admitir. Ya. Estamos recordando. Ahorita vamos a ir a las aplicaciones de carácter geométrico, ¿ya? Teníamos un vector de este tipo, ¿no? Aquí, por decir, tienes el vector A. Hemos visto que esta es la representación. Y por este ladito tienes al vector B. ¿Ya? ¿No? El método del paralelogramo, ¿qué es lo que te dice, no? Te dice que puedes construir un paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo... ...de esta forma, ¿no? Que sean paralelos a los vectores, ¿no? Para la suma de vectores. El vector resultante sabemos que es este vector con origen común a ambos y cuya flecha se encuentra en el extremo opuesto del paralelogramo, ¿no? Este vector de color amarillo es el vector resultante suma, ¿no? Este vector resultante suma, ¿sabes qué es? A más B, ¿no? A... ...más... B. Correcto. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Qué te dice el método del polígono? El método del polígono te indicaba que puedes sumar... ...de la siguiente forma, ¿no? Y este es el método más útil, ¿no? Aparentemente... ...colocas o empiezas con un vector, ¿no? ¿Sí? Luego, seguido en la punta del último vector, vas dibujando al otro, ¿no? Listo. Ahí está el vector B, ¿no? Este es el vector B. Puedo obtener más vectores si yo quiero, ¿no? Entonces, el origen inicial con la flecha del último vector te dan el vector resultante, ¿no? Este vector vendría a ser el vector suma, que nosotros ya conocemos, que es A más B, ¿no? Ambos métodos son válidos para trabajar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Ahora lo que me interesa es a mí el método del polígono generalizado. Eso le ponemos aquí, ¿no? Método generalizado del polígono, ¿no? O método del polígono... ... ...el vector B, ¿no? ...el vector B. ...el vector B. ...el vector B, ¿no? ...el vector C, ¿no? ...C, en esta dirección. ¿Listo, no? Inclusive, otro vector más le puedo colocar, ¿no? Le voy a colocar el vector B. ...Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El vector resultante de esta suma, nosotros, como bien sabemos, es el vector que resulta de unir, ¿no? El origen con la fecha del último vector. Este vector de color amarillo, nuevamente, viene a ser el vector suma, que viene a ser a A más B. A más B, más C, más D. ¿Por qué se dice método del polígono? Porque se está generando un polígono, esta línea poligonal cesada, ¿no? Ese es un polígono. Muy bien. Ahora existe otra forma también interesante de efectuar la suma, ¿no? ¿Qué te dice? Si tienes el polígono, un polígono cerrado, ¿no? Ahí viene, tú se termine. Más. Si tengo un polígono cerrado de este tipo, miren. No importa la dirección de los sentidos. Digamos que este sea el vector A. ¿Estamos de acuerdo? El vector A. Igual que aquí. Que este sea el vector B. Vector B. El vector C. Vector C que tenga esta orientación. Que este sea el vector C. Apuntando en este sentido, ¿ya? Aquí que tengamos al vector B. Por decir, igual en este sentido. Que este sea el vector B. ¿Ya? Y aquí finalmente, por decir, tengamos al vector ABCDE. Aquí tengo un polígono cerrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, la técnica generalizada es la siguiente, ¿no? Como bien sabemos, retíndanme. ¿En qué consiste esto? Consiste en que tú empieces en cualquier punto del polígono. ¿Está bien? Tú decides qué punto empezar a trabajar. Ah, por decir, yo voy a empezar en este puntito. ¿Ya? Aquí empiezo. Entonces, aquí ya tienes un polígono cerrado con vectores en distintas direcciones. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es elegir en qué sentido quieres empezar a sumar. Puedes sumar sentido. Por convención, yo estoy colocando positivo. Puede ser al otro lado también, ¿no? Aquí estoy en sentidos de las manecillas del reloj. Yo estoy definiendo que este va a ser el sentido positivo. Entonces, si efectúo esta suma, tendríamos un siguiente. Si tienen, miren. Empiezo aquí y estoy recorriendo en este sentido. Si empiezo acá, estoy yendo en esta dirección. D está en el sentido de la flecha que yo he definido como positivo. Es positivo. Más, te digo, ¿no? Más. C, ya estás en este punto. Para llegar a este punto, tienes que sumarle el vector C, el transportador, ¿no? Y el vector C también está en la dirección de la flecha que yo he decidido como positiva. Ya estoy en este punto. Quiero llegar a este otro. Pero tendría que sumar al vector B. Pero B está en el sentido contrario al que yo he definido como positivo. Entonces, aquí tendríamos que cambiar el signo y tendríamos menos B. ¿Me han entendido hasta aquí? Muchachos. Sí, entiendo. Ya estás en este punto. Para llegar a este punto hay que sumar C. Pero está en función, o está en el sentido contrario a mi suma definida como positiva. Entonces, esto va a ser menos A. Ya estás en este punto. Y la última suma, ¿no? Ya estás en este punto. Para llegar al punto inicial, tienes que sumar E. Pero está en el sentido contrario al que hemos definido como positivo. Entonces, tendrías que colocar menos el vector E. Y como puedes ver, has llegado al mismo punto. Y ese es el vector N. ¿Estamos? Esa vendría a ser la suma, ¿no? El método sirve si es que tomas cualquier punto de partida y la suma en cualquier sentido. ¿Ya? Voy a tomar ahora, por decir, para que se note bien el método, otro punto y el sentido contrario. ¿Ya? Por decir, voy a tomar como punto inicial ahora este punto. ¿Ya? Y como digo, voy a tomar en sentido contrario que este sea el sentido de giro. A ver, este era el sentido que ahora sea de esta manera. ¿Está bien? Este que sea positivo. En sentido contrario a las manecillas desde el ojo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si empiezo acá y estoy corriendo o sumando en este sentido, tendré que empezar y sumar A primero. ¿Están de acuerdo? A. ¿Estamos? Tenemos A. Ya estás en este punto. Estamos en el sentido de la suma, entonces A es positivo. Para llegar a este punto tengo que sumar B y B está en el sentido que yo he definido positivo, entonces va a ser B. Y aquí yo tengo ya que sumar C, pero como está en sentido contrario va a ser menos C. Ya estoy en este punto. Seguimos. Sigo avanzando y este vector B está en sentido contrario. Va a ser menos D. Ya estamos en este punto y, felizmente, E está en el sentido que yo he definido como positivo. Más E y has llegado al mismo punto y ese es el vector nuevo. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? Sí, que se ha entendido. Sí, que no. La ecuación es la misma. De aquí puedes despejar cualquier vector. A ver, voy a elegir el vector, por decir, el vector A de acá. Si de aquí despejas el vector A, pasa al otro miembro como positivo. El vector A tendría que ser, si yo quiero despejar el vector A, ¿ya? A pasa como positivo al otro miembro. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Están de acuerdo que el vector A es igual a D más C menos B menos C? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Y en esta otra forma, igual en el polígono, tendría que dar el mismo valor de A. A que es igual. Los positivos, negativos, que se vayan al otro miembro. A que se quede en este miembro. Es C más D menos B menos C. ¿Es o no es la misma suma? De acá. Singe, es lo mismo. Listo. Ese es el método del polígono. Así suma, ¿no? Yo prefiero el otro método, el que es punta menos cola. Lo vamos a ver ahorita. Yo voy a usar ese para hacer ejercicios ahorita. ¿Ya? Vamos. Esta parte, no sé, aquí hay la de un momento. Eso. Más par. Le voy a poner método, punta, suma, punta, menos cola. Esto es exclusivamente, pero para triángulos, ¿no? Para ese polígono, que es el triángulo. Punta menos cola. ¿Ya? Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Miren. Voy a definir un triángulo. ¿Ya? Este que sea el vector A, este que sea el vector A. Este que sea el vector B, y este que sea el vector C. ¿Ya? Díganme. En ese triángulo, hay un vector cuyo origen y cuyo extremo final, su flecha, quiero decir, están ubicados en las flechas o extremos finales de los otros dos vectores. ¿Qué vector es ese? ¿Qué vector es el que tiene en su origen la flecha de un vector y en su punta la flecha del otro vector? ¿El vector C? Exactamente. Entonces, el vector C se puede calcular como punta menos cola. Tiene que tener flechas, tanto en su extremo final como en su origen. Entonces, punta menos cola, tendríamos que C es A menos B. ¿Me han entendido? ¿Qué es lo mismo del método del polígono? A ver, Tigo. Según el método del polígono. Yo lo veo más cómodo. Cuando se pueda, lo sumo. Tú sabes usar el método del polígono. ¿Qué te dice el método del polígono? Te dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué te dice, no? Aquí tienes un vector, lo anotas. Seguido de este vector, anotas. Ahí queda. Incluso es malo. Con las reglas no. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes que B más C D Por el método del polígono estoy senos. B más C Me daría que El vector resultante, ¿no? De unir el origen inicial con la flecha del último vector. Y ese vector Le puedes poner vector suma O como en mi gráfico está, yo le he puesto A. ¿Qué tal? ¿Es correcto, sí o no? Esta cosa. B más C Es igual a A Y si de aquí le quieres, despeja C Despejando C Te da A menos B ¿Sí o no? Sí Sí, sí da Entonces, usas el método del polígono O junta menos por ¿Me han entendido? ¿Todo bien, no? Sí Sí Todo bien Sí Listo Voy a volver A A A mi documento Para poder seguir avanzando Con la parte teórica Quiere colgar mi chip Acá Acá A ver A ver Ahora estamos con el documento Ya ¿Qué tal? ¿Todos con mi documento Word otra vez? ¿Listo? Sí Sí Listo Aquí está El método de polígono Punta menos cola También lo hemos explicado ya ¿No? Y también está en el documento Pero ya lo hemos visto nosotros En forma gráfica ¿Ya? Algo Ahora vamos a ir A Un punto bien interesante No, bien interesante Bien Necesario Y es el paralelismo de vectores ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso también lo voy a tener que hacer En la pizarrita Y luego ya nos vamos a los ejercicios Paralelismo de vectores Muy bien Todos de nuevo con mi pizarrita ¿No? Respondemos este punto que es tan importante Paralelismo de vectores ¿Cuándo tienes dos vectores paralelos? Bien Por decir Aquí tienes A un vector A Y aquí tienes Un vector B Listo Vector A Vector B ¿Estamos de acuerdo? A simple vista ¿Qué relaciona entre A y B? ¿Ya? ¿Son paralelos? Claro Son paralelos La misma dirección La dirección Muy bien Todo lo que me han dicho es perfecto Pero No me sirve No me sirve nada cantadito Nada hablado Quiero que me lo digas Matemáticamente Es decir Con simbología Necesito ahí Una expresión Escrita Que me indique Cuando dos vectores son paralelos ¿Cuándo? La pendiente Inge ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ya? La pendiente de ambos ¿Ya? ¿Cómo es la pendiente de un vector? De ambos tiene que ser igual Ya En analítica Vendría a ser lo mismo Pero no Inge Si no tengo este sistema De ejes referenciales Inge Así Dime Dos vectores pueden ser paralelos Cuando Uno se puede expresar Como la multiplicación De De otro vector O sea Su vector paralelo Por un escalar Haciendo que este se reduzca O crezca de tamaño Bien Eso es ¿Ya? Está bien lo que me han dicho Todo bien Tiene que estar en la misma dirección En el mismo sentido La pendiente igual El ángulo con la horizontal También podría ser ¿No? Pero yo necesito Una expresión matemática Así Escrita Y esta es la definición Para dos vectores paralelos Llego aquí Miren A La simbología de paralelismo Bien es esta O en Así aparece ¿No? Vamos a usar esta A Es paralelo A B O A es paralelo A B Si y solamente Si Existe Te digo ¿Ya? Existe Un escalar K Que pertenece A los números reales ¿Está bien? Tal que Tal que Se tiene que cumplir Lo siguiente P Tiene que escribirse Como K Es el otro vector Esto es paralelismo A Aproximadamente Díganme A simple vista ¿Cuánto tendría que valer K Para que el vector A se convierta En el vector A Dos Aparentemente Es el doble ¿No? ¿Me están entendiendo? ¿No? ¿Ya? Sí ingeniero Así es Miren No solamente K Se puede convertir En el vector B También B Se podría Convertir En el vector A ¿Por cuánto habría que multiplicar A B Para que se vuelva A Un medio Un medio Perfecto Entonces Podemos definir ¿No? De la siguiente manera A es paralelo a B Sí Solamente Sí Un vector Se puede escribir Como K B Si es el otro O como un escalar Multiplicado Por el otro vector ¿Qué es lo que hace K? Agranda o achica El vector Esta es la definición ¿Ya? Entonces Bueno Así Ahora sí ¿Ya? Ahora sí Todo lo que me han dicho Se Traduce O se condensa En esta Expresión ¿Ya? Dos vectores Son paralelos Sí Solamente Sí Puedo escribir Como K veces Al otro vector Fíjense También Podemos aquí También ¿No? También También tendría que También es posible ¿No? ¿No? Porque es siempre otro vector También Puedes escribir De otra manera ¿No? Dices A es paralelo a B ¿No? Cualquiera de los vectores Si existe un lambda ¿No? Igual Perteneciente a los reales Tal que te dice A El otro vector Que puede escribir Como Lambda Vez El vector Cualquiera de las dos Posibilidades Es correcto ¿No? Y aquí estamos Ante Esta situación Igual Muy interesante ¿Ya? Esta situación Interesante Atiéndanme A ver Me voy a copiar De uno De mis colegas Bien didáctica Ha hecho su Explicación ¿Ya? Entonces Él ha creado Los siguientes ¿No? Está bonito Una vez Me han pasado Sus apuntes Y De una manera Interesante Ha Explicado Esto del Paradelismo Que indica ¿No? Muy bien Aquí está El vector ¿De acuerdo? Este es el Vector ¿Ya? ¿Qué te dice? Si el vector Iba paralelo ¿No? Pero un poquito Más grande Te dice ¿No? Ya Aquí entonces Cuando este vector Es más Mayor Tu escalar K Debe ser Mayor Que uno ¿No? Por el contrario Por el contrario Si tu vector Cita Puedes llevarlo A ver No sé si lo deteja No me Títalo más Ahí A ojímetro A ojímetro Por el contrario Si tu vector Es más Pequeño Tu escalar K Debe ser Menor a uno Menor a uno Pero mayor que cero Porque mantienen El mismo sentido ¿No ve? Tú sabes Qué es lo que pasa Cuando el Cuando el Signo del escalar Haría es Opuesto O negativo ¿No? Lo que sucede Es que ya estamos Con el sentido Cambiado ¿No? Si por decir Tu vector Ya tiene sentido Negativo O Otro signo Estamos ante el caso De que Tu K Tu escalar Ya es menor Que cero Si es menor que cero Ya le he cambiado El sentido A la dirección ¿No? Al vector Pero todos son Paralelos De hecho ¿Se ha comprendido? ¿Sí o no? Muchachos ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Perfecto Vamos a hacer Un problema clásico Y en base a este Vamos a empezar Más ejercicios ¿No? Puede ser el problema Clásico Un clásico Para Empezar a Familiarizarnos Con Las operaciones Con Vectores ¿No? Vamos a hacer O vamos a aplicar En este punto Aplicación De los vectores A la geometría Octavio Octavio O analítica O analítica Inclusive A la geometría En términos Generales ¿Ya? Hay problemas Que hemos resuelto En geometría Octavio Octavio O inclusive en geometría Y analítica Clásico Clásico ¿Qué te dice El problema Clásico? Vamos a empezar Con uno básico Y luego poco a poco Vamos a ir Trabajando Problemas más Complicados Este De mostrar El segmento Que uno Los puntos medios De Dos Lados De un triángulo Un triángulo Es paralelo Al Del lado Y tiene La mitad De Su longitud Perfecto Aquí está Vamos a plantear Este problemita De una manera así Ya Estamos con aplicaciones A la geometría Le voy a poner Solución Esto es cortito Lo vamos a acabar Aquí nomás Sin ningún problema Voy a ver Si es que hay alguien En línea Creo que hay alguien En línea No ha ingresado Bueno no Estamos todos Completos Volveremos A la pizarra ¿Ya? Ya Todos con la pizarra ¿No? Bien Entonces El problema Consiste en lo siguiente ¿Ya? El problema Te plantea lo siguiente Te dice Que en todo triángulo Yo me estoy dibujando Un triángulo Lo más general posible Un poquito más Ahí Listo Voy a copiar Por la siguiente razón Que les voy a explicar A continuación Bien Supongamos que este Es el triángulo A B Y C ¿Está bien? ¿Qué te está pidiendo El problema Demuestre que el segmento Que une Dos puntos medios De dos lados De un triángulo Es paralelo Al tercer lado Y tiene la mitad De su nombre Entonces Vamos a elegir Dos lados Y vamos a hallar Sus puntos medios ¿Ya? Voy a elegir El lado A B Y voy a A ojímetro Detectar su punto medio ¿Ya? El punto medio Del lado A B Más o menos Es este punto Aproximadamente Un cálculo Simplemente Que estoy haciendo ¿No? Un cálculo Un poquito más Sí, es eso ¿No? Y voy a elegir El punto medio Del lado A C ¿Ya? El punto medio Del lado A C Vendrá a ser Más o menos Por este lado Ahí Un cálculo Nada más Bien ¿Qué te dice? El segmento Que une Los puntos Medios De esos dos lados ¿Qué características Cumple Con qué propiedad Cumple Supuestamente Este segmento De color rojo? Muchachos Es la mitad Del lado B C Exactamente ¿Qué más? Y es paralelo Es paralelo A este lado B C también Listo Este problema Este problema Es un problema Clásico De geometría Euclidiana Es la geometría Que han llevado En el curso Preparpuntativo ¿Ya? Bueno Estamos en cálculo 2 Todo es Vectorial Entonces El problema Planteado De geometría Ya sea Euclidiana O analítica Lo vas a transformar A un problema Que contenga Vectores ¿Estamos? Tienes que Crearte Vectores Porque aquí De paso Ya tienes Un polígono Cerrado Y yo voy a Crearme Vectores ¿Está bien? Aquí Seguimos Teniendo A ver Yo le voy a Llamar Este punto N ¿Ya? Y este Punto N M ¿Ya? Esta línea Empezaré A crear Vectores Nos crearemos Vectores Primeramente Para el Triángulo Mayor A ver Este vector Más Un recinto ¿Ya? Listo Tienes que Crearte Vectores Porque vas A resolver Este problema En forma Vectorial Tienes que Crearse Yo le estoy Llamando Este vector Le voy a Llamar Vector A ¿Ya? Vector A Me voy a Crear Este otro Vector Para este Lado Y le voy A llamar Vector B Tiene que ser Polígono Cerrado Si no No tendría Sumar De lectores ¿No? Finalmente Me he de Crear A este Otro Vector C ¿Qué color Me falta? Amarillo Le voy A crear A este Vector Al que Yo voy A llamarle Vector C Vector C ¿Si he entendido Hasta aquí Muchachos? ¿Si o no? Si ingeniero Pero no es el Único polígono Cerrado Aquí hay otro Polígono cerrado En el triángulo Pequeño ¿Está bien? Ya Pero primeramente Con este De este gráfico ¿A qué es igual C? Según la Metodología Punta Menoscola A menos B A menos B Exacto Ya tienes Una primera Ecuación Listo Ahora si me voy A crearme O trabajar Con estos Puntos ¿No? Aquí hay otro Polígono Es algo que no estaba Trabajando todavía ¿Ya? Pero este lo haremos Un poquito más De eso Igual No puede haber Líneas Sueltas Todo tiene Que ser Vector ¿No? Entonces Me crearé Este vector Si Yo me estoy Creando el vector ¿Ya? Este es el vector A ver ¿Cómo le llamamos? Yo le voy a llamar Puede ser Vector MN Si quieres Porque vas más Doletra ¿No? O vector Le voy a llamar Vector MN Van a ver Un videíto En el cual Esta forma De escribir A un vector Igual Surge ¿No? Debido Igual a otro Matemático Físico ¿No? Para diferenciar Vestigen Nuevos vectores Algunos Los han escrito En negrilla Negrilla Para que se note Que no es una Otros Han decidido Han propuesto Escribirlos Colocando La letra Inicial Del origen Y al final Su flecha Entonces estoy Usando De forma Combinada Todas Todas Las Formas De notación ¿Ya? Pero a lo que me voy Atiéndanme Aquí hay otro polígamo Cerrado Precisamente Del cual forma El vector Que me interesa El vector M ¿Ya? Quiero que me ayuden Esto Lo voy a hacer Más delgadito Sabes que M es Punto M M M M M Este vector No sé si Ponerlo Por este lado Podría ser También No Creo que Por acá No Lo haremos De esta manera Voy a mover Al vector A y lo voy A sacar Más A Ahí ¿Está bien? Este es el vector A A ver Esto Primeramente ¿Ya? Un poquito Más Afuera Tal vez Este M Crux De más Lo voy a borrar Para que no me Descifle Al vector A Si lo voy A sacar Más De este lado ¿Ya? Al vector A Y al vector De tan C Al vector C Este M Igual Que no es Necesario Lo voy A sacar Ya se va Este No Ya Un poquito Nada más No voy a exagerar Ahí Caramba Ahí Este es que sea El vector Ahí Este es el vector C ¿No? Y ya Este va a Tener un poquito Más adentro Bien Me ayuda El problema Ya es evidente Y ya está Simple Listo Este vector Que yo voy a Puntear En este momento ¿Qué vector? ¿Cuánto vale Ese vector Punteado De color Verde? Si M Es punto Medio Medio De A A medios ¿No? O también Un medio De A Puede ser Un medio De A ¿Ya? Y aquí Igual Este vector Que voy a Colocar Con color Verde Y de Blanco Con Blanco ¿Cuánto vale Este vector De color Blanco? Un medio De C C medios O un medio De C Es correcto Listo Y aquí adentro Tienes otro Polígono Cerrado Si quieres Puedes sumar ahí Por el método Del polígono O por el método De punta Menos Pola Si es que se puede Creo que no se puede Punta Menos Pola ¿Ya? Dices aquí En A M N En ese polígono Cerrado Igual Voy a Emplear La suma Del polígono Está bien Si sumo M N Más Un medio De C Miren M N Seguido De la punta El origen Del otro vector Un medio De C Y esto Me da como resultado Que cosa Está bien Escrito Un medio De A Mucha Sí Listo De aquí voy a despejar M N Que es el vector Que me está interesando El vector M N Es Un medio De A Menos Un medio De C Al que le voy a llamar Ecuación 2 ¿Qué harías Con las ecuaciones O relaciones 1 y 2? Puede ser O reemplazarla Digo 1 en 2 Y tendríamos Que M N El vector El vector M N Es Un medio De A Menos Un medio De C Pero C Viene a ser A menos B ¿No? A menos B Listo En esa operación Algebraica ¿Quién se va Ahí? Menos Un medio De A Ese se va Exactamente Un medio De A Y el vector M N Resulta ser Un medio De De ¿Estamos o no estamos? ¿Me han entendido? ¿Queda demostrado O no todavía? ¿Qué dice? Se ha demostrado Queda demostrado ¿Por qué? ¿Está demostrado Sí o no? Cierto Sí Sí Queda demostrado ¿No? Claro Porque tú sabes ¿Cuándo dos vectores Son paralelos? Dos vectores Son paralelos Solamente Cuando puedes escribir A ese vector Multiplicado Por una escala Y aquí tengo Un vector M N M N Los estás escribiendo Como un medio de B ¿Qué significa esto? Esto significa Que son paralelos Dos vectores Que no son paralelos No se pueden representar De esta manera Quiero decir Un vector No se podría escribir Como K veces el otro Ahorita M N Has logrado escribirlo Como un escalar Por B ¿Qué significa esto? Que M N Es paralelo a B Con lo cual Estás diciendo Que este segmento Es paralelo A este otro Ya está demostrado El paralelismo Ahora La mitad De su longitud Tú sabes Que este escalar M N Es la mitad De la longitud De este otro V Ya está demostrado Tanto paralelismo Como 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 este Como el dimensionamiento Equivalente A la mitad Del tercer lado ¿Se comprendió? Sigue Nero Ahora sí Sigue Eso es Traten de demostrar Este problema Por semejanza De triángulos Es la demostración Por el método Convencional Es un poquito Más largo ¿No? Un par de pasos Más adicionales Bien Seguimos Vamos con el problema Número Dos Problemas Y Este creo que He transcrito Vamos a ver Voy a irme a mi documento Voy a retornar ¿Qué dice el problema Dos? Demuestre que las diagonales De un paralelogramo Se cortan En su punto medio ¿Todo bien hasta aquí? Sigue Listo Le voy a poner Solución Estamos con aplicaciones A la geometría Ya Primero Voy a dibujar Un paralelogramo ¿No? Está Un paralelogramo Ahí está Ese es un paralelogramo ¿Qué te dice? Tienes que demostrar Que sus diagonales Se cortan En un En su punto medio Le voy a poner letras A B C D ¿Ya? Ahora hagamos Lo que proponen Primera diagonal Del paralelogramo ¿No? Segunda diagonal Del paralelogramo Listo Tienes que demostrar Que las diagonales Se cortan En los puntos medios De dichas Diagonales ¿Ya? No sé Que lo puedo poner Este punto M Lo voy a poner ya E Correcto Hasta aquí ¿Todo bien? Tienes que demostrar Que M Es punto medio Del segmento Así Tienes que demostrar Que M Es punto medio Del segmento BD ¿Se ha entendido? Sí Me voy a crear vectores ¿Estamos? Para eso Me voy a volver a copiar Este gráfico Acá Pero Si quieren aquí mismo Era que lo crean ¿No? Ya no Ya hemos empezado De esta manera No pasa nada Listo A ver ¿Qué vector me crearía? Yo me crearía A este vector Esto Esto lo voy a escribir Como vector Con otro colorcito Lo borraremos Entonces vaya Directamente Le voy a llamar No sé si lo hago grueso No sé si lo hago grueso Lo intentaremos No sé si lo hago grueso Entonces no quiero Que sea feo Ya Lo intentaremos Listo A este vector Le voy a llamar U U Ya Este vector más Que sea vector Vector ¿Está bien? ¿En qué color? En el celeste amarillo No Blanco 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 Grueso Listo Que este vector Sea el vector Y hace su flecha Eso Vector B ¿Está bien? Vector B Muy bien Muy bien ¿Estás de acuerdo Que Luego vamos a hablar De vectores de porción Uy, 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 uy A ver Quiero agarrar esto ¿Estás de acuerdo Que este vector B se puede Trasar acá también ¿No ven? ¿Me están entendiendo? ¿Chinge? Sí Lo mismo Con el vector U Ay, caramba Ya Está bien El vector U Lo quiero mover Acá también Se puede Trasladar ¿No ven? Listo No me voy a crear Vectores para estos lados Porque estos lados Se van a poder Manejar Tranquilamente Con estos mismos Vectores ¿Me están entendiendo? Perfecto ¿No? Bien Lo que yo quiero Ahorita es A ver ¿Qué podemos hacer? A ver Ya Me voy a crear Este vectorcito Al que voy a llamarle Ahí Yo quiero Demostar Que este es Punto Bien Ya Perfecto Ahí Quisiera también A ver ¿Qué hacemos? Ahí Bien BD BD BM Me voy a crear Este otro vector Pero sí Está bien Este vector Ahí Bien Ya me estoy creando Estos los he creado ¿Para qué? Porque apuntan Al punto medio ¿Ya? Me van a ayudar ¿A qué es igual El vector A C El vector A C Exacto ¿Cuál se ve? ¿No? U Más B Más B ¿U más B Me da A C? ¿Sí o no? Sí Perfecto Ayúdame A crear El vector BD ¿A qué es igual BD? Según la técnica Junta menos cola A ver U menos B Aquí está B Aquí está U Y aquí está BD BD ¿No? El origen Es bonito Era que haga este vector C ¿No? Exactamente A ver Para que no haya confusión Yo lo voy a dibujar Tal cual Aquí mismo Aquí está Y no es necesario copiar otra vez Pero para que quede bien claro ¿Ya? Me voy a copiar todo esto Todo el vector 1 Vector U ¿Estamos de acuerdo? Vector U Si me ha ido Vector U Veremos quién está en línea Tan tarde Vamos Y el vector B Ahí está El vector BD El vector BD No te olvides Cuando escribes de esta forma La primera letra Es referencia Al origen Y la segunda letra Al extremo O flecha ¿Estás de acuerdo Que esto es BD? ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, jefe Muy bien Con un poquito más de claridad ¿A qué es igual BD? U menos B U menos B Es U menos B U menos B U menos B Claro Porque la Tiene flechas Tanto en su extremo Como en su origen U Menos B ¿Qué tal? ¿Hasta aquí ¿Todo bien? Sí Singe Perfecto Bien Ya ¿Puedo decir que BM Es la mitad de BD? No Porque es lo que estoy Demostrando Miren Lo que tengo que Demostrar Lo que tengo que Demostrar Es que este es el Punto medio Ahorita no puedo Asumir que BM Es la mitad De BD O que AM Es la mitad De AC ¿Me están entendiendo? ¿No? Pero lo que sí sé Es lo siguiente ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo Que BM Es paralelo A BD? ¿Sí o no? Exactamente Sí BM Es paralelo A BD Todavía no estoy colocando La cosa es que Me sale que sea un medio Si me sale que es un medio Ya estaría demostrado Que se cortan En el punto medio Pero ahorita No sé No sé No me dice No a menos que el micrón Me diga que es el punto medio Pero no No me está indicando eso Lo que sí se nota Y es verdadero Es que BM BM y BD Son paralelos Hasta aquí ¿Todo bien? Sí Ya Me van a ayudar Sí ¿Qué es BM? Bueno Primeramente esto ¿No? Tú sabes que BM es paralelo A BD ¿Ya? Otra relación A AM Eso temprano AM es paralelo A AC ¿Está bien? Sí Por lo tanto Está ocurriendo Lo siguiente BM O Existen ¿No? Aquí le ponemos Existen Dos escalares K y Lambda Que pertenecen A los reales BM Si es paralelo A BD Se tiene que poder Describir Como K Es BD ¿Están de acuerdo? No Es la regla Del paralelismo ¿No? Si AM Es paralelo A AC AM Se tendrá que poder Describirse Como AM Igual a Lambda De C Así ¿Me han entendido Hasta aquí? ¿Sí o no? Sí Ingeniero Sí Ingeniero Sí Perfecto Bien A ver Ahora sí Me van A ayudar Del mismo gráfico ¿A qué es igual BM? Digo del gráfico ¿A qué es igual BM? Igual está dentro De un polígono Am menos B Eso AM menos B de la vía ¿Estamos de acuerdo? BM Punta menos cola ¿Sí? Sí Perfecto Bueno Voy a reemplazar Dices Reemplazando ¿Ya? Le voy a llamar esto Uno Dos Tres Reemplazando Todo en tres ¿Ya? ¿Qué era BM? AM menos B Y esto Y esto te dice ¿Qué es? Lambda veces BD ¿No? Lambda veces BD ¿Qué tal? ¿Está bien mis reemplazos ¿Sí o no? No estoy más bien K veces ¿No? Sí ¿Eh? Sí BM AM menos B igual a K veces BD ¿Estamos bien? Sí ¿Qué es AM? Ah no todavía no es AM sí AM es eso le pone ¿No? AM es Lambda veces AC ¿No? Lambda veces AC Aquí tienes menos B y aquí tienes cabezes 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 ven ¿Estamos hasta aquí ¿todo bien? Sí ¿A qué es igual a C? ¿A qué es igual a C? ¿Lo tienes? En uno y dos ¿Umen? No sé ¿Umen? más B más B y aquí tienes menos B y aquí tienes cabezes ¿Qué es BD? U menos B U menos B U menos B ¿Cóse? U menos B ¿Listo? Luego se ha generado una suma de vectores voy a elevar todo al primer mismo ¿Ya? Me van a avisar si lo que voy a hacer ahorita está bien o mal no no haremos paso a paso nomás ¿No? Ponemos aquí Lambda veces U Lambda veces U más Lambda veces B más Lambda veces B ¿Estamos de acuerdo? Lambda veces B menos B menos o igual igual tal cual K veces U menos K veces B Listo Todo al primer miembro y lo que obtengo es lo siguiente Lambda menos K por el vector U o sea puedes factorizar escalares ¿No? Más Lambda menos 1 más K todo eso multiplicado por el vector B es igual a el vector N ¿Me han entendido hasta aquí? Muchachos Sí Listo Atíndanme A ver aquí hace una pregunta aquí está el vector y aquí está el vector B y aquí hay un escalar me voy a poner alto bueno alto y aquí hay otro escalar beta esto va a decir no sé si han llevado ya álgebra todavía no han debido llevar el concepto tan importante tan importante de dependencia e independencia lineal mire ¿Qué significa que tú sumas al gasero? Hemos visto en el método del polivo ¿Qué significa que tú sumas al gasero? Muchachos Significa que estás llegando al mismo punto del cual has empezado a sumar ¿Me han entendido? por decir aquí está el vector U ¿No? U ¿Estamos? Y le voy a sumar el vector B ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿O qué escalar tendría que haber acá? ¿Qué acompaña a B para que llegas a este mismo punto? ¿Qué es lo que si B es este vector? El mismo vector Les hago una pregunta Al sumar B ¿Podrás llegar al mismo punto U o no? Al punto inicial No Su compañero lo ha dicho ¿Qué tendría que pasar para que vuelvas al mismo punto? Con dos vectores ¿No? Debe ser el mismo vector pero de diferente sentido Exacto Tiene que ser el mismo vector por el sentido contrario En otras palabras tienen que ser paralelos pero de signos contrarios ¿Me han entendido? Los vectores cuando son paralelos se denominan linealmente dependientes y cuando no lo son linealmente independientes La única opción ahorita para esto se cumpliría si es que los dos fuesen paralelos pero no lo son ves que no son no lo serían no pueden ser paralelos U y B sino ya no sería paralelogramo ¿Me entienden? La única forma para que dos vectores sumados o sea multiplicados por los escalares correspondientes den cero si es que no son paralelos es que sus escalares valgan cero no hay otra opción aquí aquí esta suma alfa veces U más vecta veces P lo agranda la chica nunca vas a llegar a este punto porque no son paralelos entonces esos vectores se llaman linealmente independientes ¿ya? aquí U y B son linealmente independientes porque no son paralelos la única forma para que esta suma dé cero es que los coeficientes los escalares que lo están multiplicando valgan al mismo tiempo los dos cero ¿me han entendido? ahora sí muchachos ¿sí o no? ¿sí? les estoy explicando eso porque no quiero que me digan bueno no quiero que me digan sino no quiero que se quede como duda ¿por qué voy a igualar estos coeficientes los escalares ¿no? porque son los coeficientes que están acompañando a los rectores ¿por qué voy a igualar esto a cero? ¿me han entendido por qué estoy igualando esto a cero? ¿ahora sí? sí para que esto sea cero no hay otra opción que estos coeficientes sean cero bueno habría otra opción si es que fuesen paralelos si es que fuesen paralelos este caso no se daría ¿no? pero como no lo son la única opción es que los coeficientes valgan cero y de aquí se ha generado un sistema de ecuaciones ¿no? que puedo colocar aquí aquí lo llevaré ahí ¿no? y digo resolviendo resolviendo ¿ya? resolviendo tienes que lambda vale k y aquí tendríamos lambda menos uno más lambda y esto vale cero ¿cuánto vale lambda y k? lambda vale un medio un medio listo vas a reemplazar el 3 y tienes lo siguiente ¿cuánto vale bien y k y 3 un medio de bd bd ¿qué más? am vale ¿cuánto? un medio de así miren bm es un medio de bd a entonces es el punto medio de la diagonal am es un medio de ac entonces este punto m es el punto medio de la diagonal ac se demuestra queda demostrado ¿qué te pedía de ejercicio? demuestra que las diagonales las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio ¿ves? si m es el punto medio bm es un medio de bd y m con m se genera el vector am que es un medio de ac se cortan en el punto ¿se comprendió? si 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 en el en el sentido estricto de eutlidiano lo van a ver en lineal después y van a extender en lineal se extienden los conceptos que estamos viendo o que se perciben en este ¿no? en la geometría ya sea analítica en el plano o en el espacio en la geometría eutlidiana extendemos estos conceptos está bien geométricamente ¿qué entenderías por dependencia lineal? vectores paralelos por independencia lineal vectores no paralelos pero ese concepto en álgebra lineal se se extiende o sea no solamente ya se queda en el campo geométrico en el campo visible diría en el espacio bidimensional o tridimensional si no me voy a ir al espacio n dimensional es eso está bien perfecto ya muchachos hasta aquí todo bien seguiremos haciendo un ejercicio más ¿qué tal si demostramos algo parecido? ¿ya? algo parecido a ver a ver a ver a ver si podemos hacer algo parecido demostraremos hagamos una demostración más parecida para que esto digamos quede claro voy a pedir más páginas y le voy a poner problema número 3 más páginas y le voy a poner en el espacio y le voy a poner un espacio de la A ver, estoy cortando igual. Todos siguen con la pizarra, ¿no? Listo. Otro ejercicio parecido. ¿Qué dice acá? Demuestra que las medianas de un triángulo a las medianas, ¿no? Son las que tienen un punto medio. ¿No? Se cortan en un punto que las divide en la proporción a la razón 2 a 1. Nosotros sabemos que esa razón existe, ¿no? Bien, a ver, lo haremos. Plantearíamos el mismo problema parecido a la técnica del anterior ejercicio. O estas se las dejo a ustedes a ver. Podría ser, ¿no? Bueno, lo haremos nomás. Ya. Listo. Le voy a poner solución. Dibujamos un triángulo cualquiera. Le hacemos. Le hacemos un gran reciclo. Podríamos tal vez tomar tres medianas, ¿no? ¿Qué es la medianas? Es la línea que parte de un vertice al punto medio del lado opuesto, ¿no? M ahorita viene a ser punto medio. ¿Alguien está con micrófono? Gracias. Este es igual a otro punto medio. ¿Ya? Podríamos trabajar de esta forma. A ver, ¿con cuántas medianas podemos trabajar? Dos, 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 una vez. Una vez. Y ya. A ver. No sé si esta verde nos va a perjudicar o no. Bien. Me van a ayudar a recordar. ¿Qué punto es este? ¿Cómo se llama? La intersección. De las medianas. Muchachos, ¿cómo se llama la intersección de las medianas? El varicentro. ¿No? Y tú ya sabes por geometría euclidiana. Que el varicentro. Es el punto que divide a todas las medianas. En la proporción. Dos a uno. ¿Qué significa? A ver si yo le pongo aquí letritas. A, B, C. Significa que la longitud de AB es el doble de la D, de la longitud de D hacia N. Un ejemplo. Si toda la mediana AM mide nueve centímetros, ¿cuánto mide la longitud de D? Seis. Seis. No. Seis. M vale nueve centímetros. AB tiene que ser seis y BM tres. ¿Me han entendido? El mismo ejemplo. Si la mediana de color azul, DN, mide seis centímetros, ¿cuánto mide BB? Ah, no, B ya le he puesto, ¿no? Otra letra la voy a poner para que no haya problema. BB, ¿no? G de varicentro. De centro de gravedad. Sabes que el varicentro también es el centro de gravedad, ¿no? El triángulo. Listo. ¿Cuánto mide BG? Si la mediana de N mide seis centímetros. Cuatro. ¿Cuatro en qué? Cuatro en G. Cuatro. Muy bien. Y GN, dos. Perfecto. Ya está. Han comprendido, ¿no? Ya. Puedes demostrar esto con geometría ucriliana, pero no es tan sencillo. Esto sí que es complicadito. Demostrar esto con ucriliana requiere bastante conocimiento. Varias relaciones de triángulos. Esta demostración es complicada. ¿Ya? Si empleo la técnica convencional de la geometría. Pero ahora nosotros vamos a usar vectores. ¿Estamos? Bien. A ver. Me van a ayudar. A ver, ¿cómo le hacemos? Ya. Aquí tenemos. A ver. Le llamaremos a esto u. Me voy a empezar a crear vectores, ¿ya? Esta P, no sé si llamarla o ponerla aquí, ¿ya? Esta P, que es el que está adentro. Esta M también. ¿Ya? Y tal vez N también. Estamos probando. ¿Ya? Me van a ayudar. Un poquito grueso. Ahí. Le voy a llamar a este vector. A le llamaré, ¿ya? Vector A. Le voy a crear este otro vectorcito. Al que le voy a llamar vector. Al que le voy a llamar vector. Vector. ¿Ya? Un vectorcito más. Sé que se les volvió. Bien. El vector, ¿no? Bien. Mierda. Listo. Tú ya sabes que C es A menos B. ¿Están de acuerdo o no? Muchachos. Sí. Muy bien. Este vector es el que quiero ahora. Voy a hallar una primera mediana. ¿Me ayudan? ¿A qué es igual la mediana de N? Mediana. ¿A qué es mediana, no? Mediana de N. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es? Es B. Más. Un medio de C. De una vez voy a reemplazar el valor de C. Paremos en orden, ¿no? BN. Es B. Más un medio de C. Pero C es A menos B, ¿no? ¿No? ¿Qué es? BN. ¿Estás de acuerdo que es un medio de A? Más un medio de B. ¿Qué dice? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien. Sí. Sí, ingeniero. Sí, que está bien. Seguiremos. 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 Ya. Vamos bien. Otra mediana más. Tengo que hacerla para que cruce, ¿no? Hace un momento ya hemos dicho esto, ¿no? Le voy a ir con BG ahora. BG. El del varicentro. Este es el que me interesa, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo que BG es paralelo a quién? A BM, BN. ¿Qué dice? Chinges. Es paralelo. Ya. Por lo tanto, de una vez. Entonces, no más, ¿no? Existe un escalar que, cápedon, que pertenece a los reales, tal que BG es K veces de N. Hasta ahí todo bien, ¿no? K veces B, para que haya concordancia. Ya está. ¿Ya? Listo. Aquí se va a dar la relación con otra mediana. A ver, a ver, a ver. Si hago BG, va a ser M veces B, E. Correcto, M medios. Muy bien. A ver. B, E. Ya. Es correcto. A ver, ¿cómo le hacemos con la otra mediana? Una mediana más que lo hallar. F, A. A ver, ¿cómo podemos hacer? F, A. Es igual a un medio de... Puede ser menos un medio. Ya. Voy a hallar otra mediana. Digo aquí, ¿no? Otra mediana. Aquí tenemos, hemos usado una mediana, ¿no? Digo aquí. Sea la mediana. Veamos. Sea la mediana B, N. ¿No? Aquí voy a usar otra mediana. Digo aquí. Sea la mediana. M, A. ¿Ya? Listo. M, A. Para ello, esto creo que lo voy a bajar un poquito. Pero primero a ver. ¿Estás? Que baje un poquito. Aquí tomamos. ¿Ya? Me van a ir ayudando. ¿Qué vector es este que acabo de escribir? El poder blanco. ¿Un medio de B? Correcto. Ahora sí. Dime. ¿A qué es igual la mediana M, A? Exacto. Por punta menos cola, ¿no? Ahorita A, M lo estoy dirigiendo así, ¿no ve? M, A, perdón. M, A. Punta menos cola. A. Menos un medio de B. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Sí, miro. M, A. Ya. Un medio, a ver, ya. A menos un medio. Ahora. Lo que voy a hallar es. Hacimamente he hallado el vector BG, ¿no ve? Podemos con negrí, con este, con un valor más grosito. Este, este es el vector BG, que es un rato de A, ¿no? BG. BG, esto. Lo voy a poner aquí, alfa. Lo ponemos alfa. BG. Ahora, le voy a crear este vectorcito. Igual. Es. Muy bien. Ese es el vector MG. MG es paralelo a quién? M, A. Acabo de calcular así un rato. M, A. M, A. Listo. A M, A, ¿no? Entonces, implica, porque esta es una verdad inequívoca, implica, le ponemos. Tú sabes que cuando aquí hay dos líneas, se vuelve implica. Y esa es una topología verdadera, ¿no? Implica que existe lambda, ¿no? Perteneciente a los números reales igual. Estamos de acuerdo tal que MG. es K veces, K veces, K veces, o lambda veces, perdón. Lambda veces M. Listo. Ya. A esto le podemos llamar beta. Beta. Listo. Ya estamos. Y ya estamos con un polígono cerrado más. ¿Ya? Díganme. Díganme. En. El polígono cerrado. B. M. G. Hagan una suma de vectores. Depende de ustedes. Pueden hacer punta menos cola. O el método del polígono. ¿Estás de acuerdo? Que MG por punta menos cola. Es. BG. Menos un medio de. B. Sí. Está bien, Inge. Sí, Inge. A ver. Listo. Ahora sí. Voy a reemplazar. Alfa. Y B. ¿Qué es MG? MG no es. No, MG se queda, ¿no? A ver. M. MG. MG es lambda veces NA. ¿Lo ven? ¿Qué es MG? Lambda veces. MA. ¿Qué es BG? K veces. BN. Menos un medio de B. Pero ahora voy a reemplazar. ¿Qué es MA? ¿Y qué es BN? Tengo MA por ahí. Aquí está, ¿no ve? MA es A menos un medio de B. Entonces aquí tienes lambda paréntesis A menos un medio de B. Listo. Igual a K veces. Aquí tienes BN. BN es un medio de A. Un medio de A. Más un medio de B. Y aquí tienes otra vez. Menos un medio de B. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Sí o no? Sin que. Está bien. Perfecto. Voy a llevar todo al miembro de la izquierda. ¿Ya? Aquí tendríamos lambda. Menos aquí para A. Esto sería K medios. K medios. Ya no hay más A, ¿no? Todo esto por el vector A. Para B. A ver. Tomando al positivo o al negativo. No importa. Menos lambda medios. Vea aquí va a salir menos K medios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Menos K medios. Esto va a ir a sumar más un medio. Por el vector B igual al vector 0. 0. No es un 0 escalar, ¿no? Es un 0 vector. 0 vector A. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Sí. Listo. Y haces lo mismo que hemos hecho hace un momento, ¿no? ¿Sabes que esto tiene que valer? ¿Cuánto? 0. 0. ¿No? Y también toda esta cantidad tiene que valer? 0 igual, ¿no? A ver. De aquí tienes que. Lambda vale. O directamente. K. Vale dos veces lambda, ¿no? No se olvide. Y de aquí multiplico todo por dos. Lambda más K. Vale uno. ¿Es correcto, sino? ¿Qué dice? Sí. Sí, que está bien. Entonces aquí tenemos. Lambda más K. Más dos lambda. Vale uno. Esto implica que lambda vale. Un tercio. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué más? Y que acá vale ¿cuánto? Dos tercios. ¿Sí? Y reemplazas en alfa. Y B. Otra vez en otros más, ¿no? Ya, me dices entonces, ¿no? B, G. Es K. Dos tercios. B, G. Es dos tercios de. B, N. Ya, tenemos que esto es dos terceras partes de esta lógica. ¿Qué más? Si reemplazo acá, ¿dónde está? Alta y B, K. M, G. Esto no me interesa. ¿Dónde le ponemos? A ver. Interesa ver. F, A, B, G. F, A. B, G. Está bien. Y F, A. ¿Dónde está F, A? F, A. ¿Dónde está F, A, B, G? ¿Dónde está F, A, B, G? M, G. Es un tercio. De M, A. Un tercio de M, A. Listo. Entonces, es que ahorita yo quisiera tener completo esto, ¿no? A ver cómo lo hacemos para esta última parte. ¿Dónde está F, A, B, G? A ver. F es un tercio. F, G. B, G. De M, B, G. Ya, está bien. F, G. Correcto. Un tercio de F. F, G, B, G. Está bien. B, G. Has demostrado que es un tercio de, dos tercios de B, de B, N. Y M, G. Es un tercio de M, A. O sea, que está dividiendo en la proporción dos a uno. ¿Ya? ¿Ya? Aquí faltaría, ¿no? Faltaría, ¿no? Quisiera demostrar de esta más. Con otras dos medianas. O sea, se tendría que demostrar que C, G es dos tercios de A, de C hasta el punto B. De C, G. ¿No? Listo. Con lo cual, queda demostrada la proposición. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Ya está demostrado. Miren. Si esto es dos tercios de B, G, ¿cuánto vale esta logística? Miren. B, G te está diciendo que es dos tercios de B. Por lo tanto. Aquí está, ¿ya? Aquí lo voy a meter. Por lo tanto. Por lo tanto. ¿Cuánto tendría que valer G, N? B, G. Por lo tanto. En consecuencia. G, N. ¿Cuánto tiene que valer? Si esto es dos tercios del total. ¿Cuánto es G, N? Un tercio. ¿Un tercio? Un tercio. Un tercio. B, G. No sé. B, N. Menos dos tercios de B, G. Que da este vector. No está. B. Aquí igual está otra. Por lo tanto. ¿No? Si M, G. M, G. Es un tercio de M, A. Restamos. M, A. Menos un tercio de M, A. ¿Cuánto es? O sea, creo que es este en este. Miren. M, A. Es todo es M, A. Menos este chiquito. M, G. Pero M, G. Es un tercio. En la misma M, A. ¿Cuánto de este resultado? Dos tercios de M, A. Dos tercios de M, A. M, A. Menos M, G. Es G, A. G, A. ¿No? G, A. Es dos tercios. De M, A. ¿Listo? Ya está. Demostrado. Y hemos demostrado que a dos medianas la divide en la proporción. Dos a uno. ¿Listo? Demostrado. Bien. Sí. No. No. Solo he usado la definición de mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es una línea que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. M ahorita es punto medio. M es punto medio. N también es punto medio. Las tres medianas, ¿no? Van de un vértice al punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Porque aquí le he puesto... Porque he puesto que esto es un medio de B. Porque M es punto medio. Según la definición de mediana. No he usado el teorema que hemos demostrado en el problema uno. Porque aquí no hay nada de paralelismo. ¿Me han entendido? Eso. Perfecto. Bien, muchachos. A ver, veremos. Voy a definir la grabación.